Música ¡Hueles! Bueno señoras, esto ha sido una cosa, una obra demasiado buena, eficiente para todos los habitantes que ya vivimos en Terraza del Alba porque antes vivíamos en el manguito abajo y ahora ya estamos ubicados aquí arriba en la torre esa que mandó a ser presidente de la república y al finalizar esto del metro cable ha sido muy bien con uno porque uno tiene que hacer mucha fuerza y así con esto no, baja y sube tranquilamente y es bastante bien, fue muy aceptable todo lo que el presidente está haciendo lo está haciendo muy bien Bueno, los niños por lo menos ahorita se están ubicando ya al respeto y a las acciones de estar en actividades muy bonitas que es eso que necesita un pueblo, pues una ciudad que los niños se salgan adelante Música 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 Muchas, millones de personas porque no, nada más es lo que estamos aquí en las torres estas, sino todo el barrio porque esto arranca por lo menos de San Agustín del Sur arriba abajo hasta Parque Central se vienen de Parque Central, vienen a San Agustín tranquilo, suavecito y van de aquí para allá también igualmente Música Música Bueno, se demora bastante porque uno se cansa por lo menos subiendo la subida o bajando y si es con parquete más ligero, el metro cable le permite a uno todavía que cargue ciertas cositas livianas que no sean muy pesadas y luego uno tiene ese beneficio bastante bien Música 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 Bueno, la vida de acá, en el Mato Calegro, en el mercado de mi enviado, un 100% a un 0% de como era antes. Gracias a nuestro presidente, el Consejo de Frías, el presidente que algunos queremos y otros lo quieren, pero la mayoría lo quieren para otras personas que no lo creen así, así es. ¿Qué diría yo? Que es lo máximo, que es lo mejor, que es una persona pensando en las seres vivientes, no en los seres que no creen en él, ¿me entiendes? Yo, mis pensamientos a Chávez, que es una persona bastante honrada, perfecto no es, porque nadie es perfecto, pero es un tremendo ser humano, como hombre, un ser humano es un tremendo ser humano. Antes, bueno, la gente tenía que costear, con bolsas, subir, escalar, y esto y aquello, escalones, pues. Y se dan en yice, pero ya la vida valió un poco, pues, con él. Cuando no había cambiado el método cable, pues, gracias a nuestro presidente. Oye, con un poco de trabajo, pasando escalones, subiendo escalones, veredas, este y aquello, total en yice, pero total no llegaba. Y bueno, pero ahora en la actualidad, con el trabajo que se había sido por medio de nuestro presidente, Gustavo Frías, fuimos con mucho más facilismo, y estamos en nuestra casa, en horas más tempranas. La mayoría de los sectores, por ejemplo, aquí, hay sectores como la charneca, el manguito, el horno de carne, entonces la gente se beneficia con este medio de transporte. ¡Huele! ¡Huele! Desde que estaba en nuestro comandante ha cambiado, mira, un 50%. Ha cambiado en toda la metodología, tanto en la estadía de la misma comunidad, sobre los consejos comunales, sobre las misiones que me encuentro elaborando, sacando mi bachillerato en la misión Riva. Aquí mismo en la casa encuentro a Freddy Parra, mi sector queda detrás de estos bloques, ¿verdad? Este, la trayectoria que hemos vivido en todo el trayecto de estos años ha sido satisfactorio. Hemos tenido mucha complacencia con nuestro presidente, mucha ayuda de él, muchas experiencias. Nos ha enseñado a hacer más comunidad, a ser más compactibles y tener más abertura en los aprendizajes. Desde los menores de edad hasta los adolescentes, segunda etapa y tercera etapa. ¿Qué pasa? Que anteriormente nosotros no teníamos ninguna relación con ningún presidente. Yo, oye, en esta ocasión con nuestro presidente Chávez, nosotros lo podemos tener de tú a tú, cosa que a él le satisfacer no le llamen señor presidente, sino presidente Hugo. ¿Verdad? Ese es como a él le gusta. No le digan señor, sino presidente Hugo o presidente Chávez. Pero anteriormente nosotros, presidente, nosotros no podíamos elaborar una conversación con él, sino solamente esperar a que ellos tuvieran un tiempo para poder entrar a la comunidad, para poder entrarle a una cooperación en nuestra comunidad. Hoy en día nosotros estamos ricos de satisfacciones sobre todos los proyectos que ha invitado nuestro presidente Chávez. ¡Huele! Aquí la Misión Cultura, Misión Barrio Adentro, Misión Madres del Barrio, Misión Hábiti Vivienda, Misión Riva, Misión Robinson, y muchas, muchas misiones. Las hemos compartido bastante. Tú puedes notar el cambio de nuestros edificios que antes estaban decaídos. No tenían pintura. Hoy en día están restablecidos. Tienen una nueva imagen. Tienen nuevas calles. A pesar de que nosotros todavía seguimos luchando para tener una nueva vida, para tener nuestros bulevares, para tener más sitios donde los niños puedan ocupar sus espacios libres, como las canchas deportivas. Las plazas también las hemos tomado nosotros a nivel de cultura. Existe aquí la Misión Cultura, y esa Misión Cultura está expresada en todo el territorio nacional. ¿Qué les diría? Que sienten cabeza. Que vivan la experiencia que estamos viviendo nosotros, que nosotros venimos desde abajo, y con tantas luchas, con tanto poder, y con tanto ahínco a la política, y darle la experiencia y la satisfacción a ellos mismos de cómo se está trabajando con el presidente Chávez. Cosas que antes no podíamos. Si ellos buscan el bienestar, el bienestar será brindado. No se tomaban en cuenta las juntas comunales. Las juntas de vecinos, que anteriormente se llamaban así. Una actividad dentro de los sectores, no. Un compartir entre la misma comunidad, no. Hoy en día no. A la hora que tú quieras poner una actividad entre la misma población, tú la puedes hacer. Lo hacemos porque no tenemos miedo. Porque nuestro presidente nos da el valor de sentirnos y entregar esa satisfacción a otras personas también. No, 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 no ¡Suscríbete!